Buenos días, mis chicos. ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén bien allá de casita, estén todos bien, sanitos, cuidándose y procurando salir adelante de la mejor manera de esta situación. ¿Listo, mis niños? ¿Quién quiere compartir la oración, entonces? Yo, profe, yo quiero. Yo, profe, Alejandro Díaz. Ah, bueno. Yo, profe. Listo, vamos a dejar a Alejandro, que Alejandro no lo ha hecho, ¿vale? Él nos comparta la oración. Papito Dios, gracias por ese día que nos has dado, por la salud, por los alimentos, gracias por un techo y gracias por la ropa, por permitirnos estudiar y por permitirnos comunicarnos desde la aplicación de Zoom y con los profesores. Papito Dios, cubre a todos los que están enfermos, que se recuperen. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, mi niño Alejandro. Bonitas palabras. Hermoso, gracias. Bueno, recordemos que hay que orarle siempre a Dios. Dios escucha a los niños, entonces ustedes como niños recordemos que hay que orar bastante, ¿cierto? Para que salgamos pronto de esta situación y seguimos cuidando. ¿Listo? Very good. Listo. Bueno, entonces vamos a movernos. Cabeza, hombro, rodillas y pies. Y todos aplaudimos. A la vez, otra vez. Derecha, izquierda. Uno, dos y tres. Arriba, abajo. Cuatro, cinco y seis. De pie a ver. Yo los veo de pie porque se me quedaron sentados ahí. Se quedaron sentaditos. Nos vamos a colocar de pie. Vamos a colocar de pie a ver si nos estiramos porque las cobijas las tengo ahí encima todavía. ¿Listo? Entonces vamos cantando ustedes allá. Entonces vamos cantando ustedes allá desde casa que los papás lo escuchen a ver. Cabeza, hombro, rodillas y pies. Y todos los aplaudimos. Cabeza, hombro, rodillas y pies. ¡Listo! ¡Muy bien! A ver, un aplauso fuerte. ¿Listo, miren? Ya nos estiramos. Ya nos estiramos. Good morning, good morning. Recordar puntualidad, Emily. Puntualidad, porfa, los que acaban de ingresar en el puntualidad, ¿vale? Sí. ¿Listo? Bueno, mis chicos, vamos alistando el cuaderno teórico. Puntualidad, no están silenciosos. Cerramos micrófono. Recuerden siempre las clases virtuales. Hay que estar aquí. ¿El teórico? ¿El teórico es el de matemáticas? El teórico es donde venimos trabajando lo de las metas y los desempeños, ¿vale? Mis chicos, hay amiguitos que no me han enviado tarea a la plataforma. Entonces, les recomiendo porque ya hoy viernes y no han enviado la del martes. Entonces, quiere decir que se están quedando algunos atrasaditos. Nicole Vermudes, pilas. Los que no me han enviado esa tareita. ¿Listo? No sé yo. Yo ya te envié esa tareita. Yo sé quiénes ya la enviaron. Entonces, pilas con lo que no me la han enviado, porque si no, ahí se les baja la nota cada vez. Entre más tarde hoy, por ejemplo, ya van tarea y se les va acumulando. ¿Listo? Bueno, mis niños, vamos a poner atención al siguiente video que nos explica en Recorderis de lo que es la división. Van escribiendo la fecha y dejan desempeño y vamos a ver el video. ¿Listo? Profe, o sea, ¿cómo así? Nosotros, nosotros ya escribimos desempeño. Profe. Van a escribir desempeño, la fecha y esperan ahí. Vemos el video. Profe, ¿cuál cuaderno es? Cuaderno teórico, cuaderno teórico. Después de que terminemos de ver el video, nuevamente vamos a empezar a trabajar en el cuaderno. Ahorita van adelantando con fecha, desempeño y vemos el video. ¿Listo? Entonces, vamos a poner atención al video. Profe, ¿qué cuaderno es? Niños, necesito que me ayuden a formar los equipos para los torneos que se realizarán durante el año. ¿Cuántos grupos tenemos que formar? ¿Cuántos grupos tenemos que formar? En total son 24 alumnos. Cuatro grupos entre niños y niñas estaría bien. Cada grupo debe tener la misma cantidad de personas. Pues, cada grupo tendrá cinco o seis niños. Explícanos cómo calculaste cada grupo. Hice cuatro círculos. Cada círculo es un grupo. Luego dibujé 24 caras. Cada cara es un alumno. ¿Y después qué hiciste? Fui colocando de a una por vez una cara dentro de cada círculo. Hasta que me quedaron todas las caras dentro de los grupos, poniendo en cada grupo la misma cantidad de caras. Como dijo la maestra. Luego cuentas cuántas caras tienes dentro de cada círculo. Y listo. Cada grupo estará formado por seis alumnos. Muy bien. Los felicito. Acaban de resolver un problema de reparto. Dividieron 24 niños en cuatro grupos. A cada grupo le corresponden seis niños. ¿Podemos hacer otro? Debo repartir 12 dulces entre tres amigos. ¿Cuántos dulces les daré a cada uno? 12 dulces para tres amigos. Primero hago 12 rayas y luego voy tachando cada tres. Pues, le daremos cuatro dulces a cada uno. ¡Perfecto! Ya saben resolver problemas con división. ¡Felicitaciones! ¿Cuántos cromos tienes? ¡Veinticinco! Bueno, tú tienes que repartir esos veinticinco cromos entre cinco amigas. ¿Cómo puedes calcular cuántos le darás a cada una? Puedo hacer cinco pilas, como hicimos en la escuela. Bien, comienza a repartir. Voy colocando un cromo en cada pila. Lo estás haciendo muy bien, Lu. ¡Listo! Ya coloqué uno en cada pila. Ahora coloco otro. Así hasta terminar con todos. Bien, Lu. ¿Ya sabes cuánto le corresponde a cada una? Sí, debo darle cinco a cada una. Bien. Lo que acabas de hacer es repartir o dividir veinticinco cromos entre cinco niñas. Y a cada una le tocan cinco cromos. Ah, entonces... Repartir y dividir es lo mismo. Sí. Muy bien, Lu. ¿Te digo algo? Si sabes multiplicar, podrás dividir más fácil. No olvides suscribirte para aprender algo. Listo, mis chicos. Entonces, acabamos de ver el video, lo que ya habíamos visto. ¿Qué es la división? ¿Qué es Sebastián Cerná? Sebastián Cerná. ¿Qué es la división? Conjuntos. Son conjuntos. Sara Parra, ¿qué es la división? Unos conjuntos. Unos conjuntos. Deiker, ¿qué es la división? ¿Por qué lo hacen? Deiker. La división es la partida. Muy bien, Deiker. Démosle un aplauso a Deiker. A ver, todos aplaudiéndole a Deiker. Fuertes aplausos. Bien. Recordemos que la división es repartir, repartir. Vamos a repartir una cantidad en partes iguales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de división, hablamos de repartir. La clase pasada habíamos hecho, habíamos utilizado las semillitas para aprender a repartir. Eso no quiere decir que siempre que yo vaya a dividir voy a usar las semillitas. Si usted se sabe las tablas, pueden hacerlo con mucha facilidad sin las semillitas. Era un ejemplo para trabajar con las semillas. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que todas las veces vamos a usar semillas, que vamos a hacer la división y vamos a hacer semillas. No. Vamos a utilizar también las tablitas. ¿Listo? Entonces, la división también tiene unas partes. Vamos a ver los términos de la división. Entonces, escribo como título, desempeño. ¿Listo? Voy a compartir. Profe, ¿qué cuaderno es? ¿Quién me le ayuda a la amiguita qué cuaderno es? Yo, profe. Dile. Yo, profe. Yo, profe. Listo, listo, listo. Ya, mis amigos. Gracias, gracias. Listo. Con te oito. Listo. Entonces, escribo desempeño. Como ya habían escrito el desempeño, debajo escribo. Identificar, identificar, ¿quiere el micrófono, Kevin, Sepúlveda? ¿Listo? Identificar los términos de la división. Identificar los términos de la división. Ese es el desempeño, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a identificar, Arias? Alejandro. Los términos de la división. Muy bien. Alejandro Rodríguez, acuérdame que en la división, que ya se nos olvidó otra vez. En la división es repartir. Repartir en partes iguales. Muy bien. Recordemos que cuando hacíamos las semillitas, o cuando, ¿se acuerdan que repartíamos para uno? Todos igualitos. Que todos tuviéramos igual cantidad. Listo. Pasamos al siguiente. ¿Ya escribimos el desempeño? Sí, señora, mis, puedes pasar al siguiente. Recuerden que levantan el dedito, levanten el dedito, que yo les miro el dedito y que van conmigo. Very good. Listo, ustedes levantan así el dedito. Very good, profe, listo. Y pasamos al siguiente. Bueno. Entonces, el título es términos de la división. Términos de la división. ¿Listo, Emily? ¿Profe, podemos escribirlo? Sí, estamos haciendo lo que aparece en la diapositiva y lo voy explicando. Ustedes lo van escribiendo y yo lo voy explicando, ¿vale? ¿Listo, mis niños? Bueno, entonces dice que los términos de la división son estos cuatro. Lévenme uno, Johan Camargo. Lévenme el primero. ¿Lévenme uno? ¿Ustedes también lo hacemos así con el mismo color? No, pueden utilizar ustedes el color rojo y el negro. ¿Listo? Bueno, Isabel Aliscano, lévenme el primero que está aquí de azulito. ¿Cómo se llama? Dividendo. Muy bien. Entonces, decimos que el dividendo es la cantidad grande, la que vamos a dividir. Lo que yo voy a repartir. Ese se llama dividendo. ¿Cómo se llama la cantidad grande, Nicole? Nicole, ¿cómo se llama la cantidad grande que yo voy a repartir? ¿Cómo se llama la cantidad grande en que se divide? León, ¿y por qué? María José, ¿qué tienes? ¿Qué pasó, María José Sánchez? ¡Felicidades clases! Bueno, entonces, ayúdale, María José León. ¿Cómo se llama la cantidad grande que yo voy a dividir? Dividiendo, profe. Dividendo, muy bien. Samara, lévenme el que sigue, el de verde. ¿El de verde? Sí. El 3, divisor 3. Bueno, muy bien. El divisor, en este caso, es el 3. Y es a los que yo voy a repartirle. Es decir, ¿a cuánto le voy a repartir? A 3. ¿Listo? Entonces, quiere decir que yo tengo 15 naranjas o 15 cosas. Y las voy a repartir entre 3. El número grande se llama dividendo. El número pequeño se llama divisor. Dime. Por favor, estamos copiando lo que aparece ahí en la pantalla. Seastián y Michelle, porfa. Estar atentos. Yo ya dije que había que copiar eso de ahí. Yo lo voy explicando. ¿Listo? Estar atentos, mis niños. Listo, mis niños. Entonces, decimos que el dividendo es el 15, que es la cantidad grande en que se reparte. El pequeño, que es el número 3, es el divisor y es a los que yo voy a repartir, que son a 3. Entonces, decimos, ¿qué número multiplicado con 3 le da 15? Entonces, abajo me dice que es 5. Dana López. Mariana López. Marianita. Dime, dime cómo se llama el número 5 ahí en la división. Mariana. Esto es rojito. Léeme lo que está ahí de rojo. ¿Cómo se llama? Consciente resultado. Resultado. Muy bien. Consciente o resultado. Entonces, decimos. Profetín, estoy hablando con el micrófono cerrado. Profesor, ya terminé. Profesor, el micrófono se llama el micrófono apagado. Profesor, ¿qué pasó? No sé, no sé qué pasaría el internet que funciona rápido. Sí. Listo. Entonces, decimos que 5 por 3 me da 15 y no me sobró nada. Es decir, me quedó cero. Y a eso se le llama residuo o resto. ¿Listo? Residuo o resto. Ya copiamos todo esto en el cuaderno, ¿cierto? Ahora pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a escribir qué significa cada uno de las partecitas que están en la división. Michelle, tú tienes que estar muy atenta porque tú te demoras en copiar por estar pendiente de otras cosas. Entonces, estar más atenta. ¿Listo? 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 Bueno, entonces, debajo, mientras Michelle va terminando, van escribiendo debajo con rojo. El dividendo. El dividendo. ¿Listo? Voy escribiendo con rojo el dividendo. ¿Listo, Alejandro? Entonces, escribiendo con rojo el dividendo. Debajito de la división. Debajito de la división. Bueno. Entonces, escribo. ¿Listo? Esa es la cantidad. Esa es la cantidad que voy a repartir o que se va a repartir. Esa es la cantidad que voy a repartir. ¡Profe! Dime. ¡Profe! Dime, Isabela. ¡Profe! Dime. Te escucho. ¡Profe! Es que se me fue el intermin y no pude copiar lo otro. Yo ahorita lo subo a la plataforma, mami. Entonces, ve copiando lo que está aquí, lo que les estoy mostrando ahorita. ¿Listo? Entonces, dice, el dividendo es la cantidad que voy a repartir. Entonces, recordemos que el dividendo es la cantidad grande. El número grande en que yo voy a repartir en partes iguales. Listo, vamos ahí. Entonces, aparte, pasamos al divisor. Samuel, vamos ahí. ¿Dónde va, Samuel? Profe, es que esto es que yo me quedé en desempeño porque es que me equivoqué y me pasé la otra hoja sin querer. Ah, bueno, dale. ¿Qué es lo que me quedé en el dividendo? ¿Qué es lo que me quedé en el dividendo? ¿Qué es lo que me quedé en el dividendo? Copia esto, copia esto y ya, ya, después mira si copia la de arriba, ¿listo? Entonces, vamos en el dividendo. Decimos que el dividendo es la cantidad que voy a repartir o la cantidad que se va a repartir que es la cantidad más grande. Pasamos al divisor. ¿Qué es el divisor? Es la cantidad en la que voy a repartir. Es la cantidad en la que voy a repartir. María José Sánchez, ¿cómo vas? María José Sánchez, ¿cómo vas? Bien, profesor. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. ¿Nada? ¿Ya copiaste todo lo de la propicia ahí? Sí, señora, estoy en el divisor. Ah, bueno, mami, listo. Very good. Sebastián Cerna, ¿ya vas copiando? Ya copié. ¿Listo? Bueno, entonces ya va ahora debajo el cociente. Debajo el cociente. ¿Listo, mi niño, entonces vamos en el cociente. Ya terminé. Muy bien, te felicito. El cociente. No, pues yo también ya terminé. Mi chicos, levantan dedito cuando van terminando para no hacer tanto ruido, ¿vale? Levantan así el dedito. Verígo de Alejandro Rodríguez. Muy bien. Quiero ver del cociente. No, pues. Porque es que se ponen a hablar a gritos y no se escucha casi nada. Muy bien, Samara. Bien. Profe, yo también terminé. Eso, David. Muy bien. Entonces, tú también levanta la manito así, ¿vale? Muy bien, Emily Guzmán. Muy bien, Juan Felipe. Va levantando así la manito. Con eso yo les colaboro. Listo, entonces escribo el cociente y pasamos entonces al siguiente. No, profesor, pero me falta la última y ya terminé. Bueno, dale. Mariana, ¿cómo vas? Marianita. ¿Cómo vas? ¿Ya copiaste? ¿Ya copiaste? Listo. Very good, mami. Muy bien. Listo. Very good. Alejandro, very good. Listo. Very good. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente. Brianna, ¿ya? ¿Listo? Mientras Brianna va terminando, entonces le colocamos ahí debajito el residuo con rojo. Residuo con S. Residuo. ¿Listo? Residuo. Vamos escribiendo ahí debajito. El residuo. Me faltan amiguitos por terminar. Entonces dice, el residuo. Dime. Dime. Bueno, entonces voy a dar unos ejemplos, ¿listo? Escribo ahí ejemplos. No van a escribir eso que aparece ahí, esa no es la tarea. Ejemplo. Escribo ejemplo. ¿Yo voy a escribir lo que escribí? No, no, por ejemplo, entonces voy a escribir 24, lo voy a dividir, esta rayita es de división, pero ustedes hacen la otra rayita. Bueno, entonces voy a utilizar acá el lápiz. Ejemplo, 24, lo voy a dividir. 24, lo voy a dividir entre 3, lo que yo estoy haciendo con el lápiz, lo que estoy haciendo con el lápiz, lo que dice de tarea y no, lo que dice de tarea no, solo lo que estoy haciendo con el lápiz. Entonces, ¿cómo se llama en la división? ¿Qué término recibe el 24? Laura Martín, en la división, ¿cómo se llama el 24? Dama 15. 15. Ay, el nombre. ¿Quieres? ¿Dividiendo? ¿Dónde hacemos esa suma? No, no es una suma, mi niña, es una división. Cuando David Cuando David Cuando David Cuando David Cuando David El 24 ¿Cómo se llama en la división? Diviendo Eso, muy bien Entonces yo le escribo ahí con rojo Dividiendo Dividiendo Entonces le escribo ahí, dividiendo ¿Listo? Dividiendo Listo, muy bien Ahora sí Laura Martín, dime Samuel Lo que dice ejemplo ¿Lo escribimos? Sí, lo que es de ejemplo Y la división ¿Lo que dice res? Sí, dividiendo Laura Martín, ahora sí, el 3 ¿Qué viene siendo? Samuel Divisor, profesor Divisor Muy bien, entonces yo le escribo ahí Le escribo Divisor Divisor, ¿listo? Profe, ¿qué dice ahí? Divisor ¿Qué? Dividiendo Dividiendo ¿Qué pasa? Es que casi ni se puede escribir bien ahí Mira, mira, ahora sí La voz Profe Profe ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? Ya, ya, ya Profe Ya lo sentimos a Israel Profe 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 Lo que es que eso es para acercarse medio del perro Profe 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 ¿Dónde están los pantallosos? ¿Dónde están los pantallosos? ¡Fiesta! Vamos a escribir lo que tú estás escribiendo que es A A Vender Probe, estás hablando con el micrófono apagado Entonces tengo el 24 El 24 lo voy a dividir entre 3 Ya le coloqué los términos Eso lo deben estar haciendo ustedes bien bonito ¿Listo? Entonces me dijeron que 8 8 por 3 me da 24 Y a 24 le coloco 0 Este 8, ¿cómo se llama? Nicole Nicole Bermúdez En términos de la división, ¿cómo se llama? ¡Flafe! Dime ¿De qué dios trazo? ¿Por qué internet se fue? Mami, ahorita en la plataforma Mira, ¿listo? Entonces le escribo cociente ¿Listo? Entonces el 8 le escribo cociente Y al 0 le voy a colocar residuo Residuo Es decir, lo que sobra Residuo ¿Listo? ¿Cómo se le llama al 3? Kevin Sepúlveda ¿En la división ¿Cómo se le llama al 3? Kevin Sin mirar al acudiente Sin mirar al pajarito ¿Cómo se le llama al 3? Divisor Divisor Divisor, profe Muy bien, divisor Entonces recordemos que a él ya le pusieron divisor Hermel y Guzmán, ¿cómo se llama al 24? Dividendo Dividendo Muy bien, entonces ustedes ya le colocaron dividendo Vamos a hacer otro ejemplo ¿Listo? Entonces tenemos el 12 Listo Ahí debajito Escribimos 12 12 Lo voy a dividir No, pues ya pasó con la pantalla 12 dividido entre 4 ¿Listo? Listo Entonces voy señalando ¿Cómo se le llama al 4? ¿Cómo se le llama al 12? ¿Listo? Samara, ¿cómo se le llama al 12 en la división? Ok, profe ¿Cómo se le llama al 12 en la división? Eh, el 12 Eh, profe Dividendo Dividendo, ¿cierto? Muy bien Dividendo ¿Cómo se le llama al 4? Dividendo Divisor Divisor, muy bien Divisor Muy bien Arias Alejandro Arias Número multiplicado Número multiplicado Número multiplicado Número multiplicado con 4 Que me dé 12 El 3, profe El 3, muy bien Entonces yo multiplico 3 por 4 Me da 12 Ya, 12 es 0 ¿Qué nombre recibe el 3? Dani Martínez ¿Qué nombre recibe el 3 en la división? ¿Cosciente? 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 Muy bien Entonces yo le escribo ahí Co-ciente Co-ciente Co-ci-e-u 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 Muy bien Ayudémosle, Lisca ¿No? Residuo Muy bien Entonces yo le escribo Residuo Entonces le escribo ahí Residuo Profe, es que no te entiendo ¿Qué no me entiendes? Es que Es que Es que Es que no toca ponerle Resultado Ahí como está Ya lo hicimos Ya se le colocaron Profe Dime Mi computador Se me está apagando Ay Dios mío Hay que buscar la batería Llamando Es que ahorita Se me fue el internet Listo mis chicos Hacemos otro Porque De ejemplo Y la tarea 25 Dividido entre 5 Vamos a hacerlo Solito lo van a hacer A ver ¿Cómo se le llamará al 5? Le van colocando ahí ¿Cómo se le llama al 5? ¿Cómo se le llama al 25? Es que ahorita Se me fue el internet Divisor Eso Entonces yo le voy colocando ahí Divisor Escriben Divisor ¿Listo? Si se nos llega a ir Vuelven e ingresan A ver Para poderles explicar la tarea ¿Listo? El 25 El 25 El 25 se llama dividendo El 25 dividendo Muy bien Dividendo Número multiplicado Con el 5 Número multiplicado Con el 5 Que me dé 25 Profe 5 5 5 Muy bien 5 por 5 Me da 25 Y a 25 Profe No te puedo colaborar Te toca que mira A ver Lo pones a cargar Y te adelantes ¿Vale? Juan Felipe Julián Felipe Señora Señora El 5 ¿Cómo se llama? Conciente Conciente Muy bien Entonces le escriben Conciente Conciente ¿Listo? Conciente Y al 0 Le colocan Reels ¿Listo? ¿Listo lo enviamos? Sí señor Les voy a dictar Tarea Entonces escriban Tarea Realizar ¿Listo? Es que yo La primera ¿Cómo se llama esto? Porque se me fue Ahorita el internet Ahorita tú miras Nuevamente la plataforma ¿Listo? Bernal Entonces ya terminamos La división Le colocamos Los términos Y vamos a escribir La tarea Realizar Realizar Cinco ejemplos Como los vistos Realizar Cinco ejemplos Como los Tarea